Reacciones dispares en las calles de La Habana y Miami tras el anuncio de una nueva relación diplomática entre Estados Unidos y Cuba. En la capital de la isla, imágenes de celebración y de respaldo a la decisión tomada por su presidente. Tras más de 50 años de tensiones entre ambos países, algunos cubanos aceptan de buena gana un estrechamiento de manos entre Obama y Castro que podría hacer cambiar sus vidas. Estamos muy contentos y hace muchos años esperábamos que esto sucediera. Ya es absurdo lo del bloqueo y es absurdo todas estas medidas que tienen tomada contra nuestro país. También existen las voces discordantes con este acercamiento diplomático. En las calles de La Pequeña Habana y Miami, muchos anticastristas rechazan de plano cualquier decisión que suponga un beneficio para el gobierno cubano. Estados Unidos es una potencia, tiene que seguir funcionando como gran potencia que es. Y ponerse los pantalones, yo creo que a Obama se le están aflojando un poquito. Después de 10 administraciones, la de Obama es la primera que hace una serie de concesiones destinadas a acercar a los exiliados con los habitantes de la isla. El pueblo de allí va a conocer mucha gente de aquí y los de allá van a conocer este país más ampliamente. Y van a darse cuenta de la gran diferencia que hay entre la tiranía y la libertad. Desde que comenzó el embargo en 1961, más de un millón de cubanos se encuentran en Florida, huyendo del régimen castrista y a la espera de una solución que ahora parece llegar de manos de Obama y de Castro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!